¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar con nuestros bebés a disfrazarlos de la serie prodigiosa Las aventuras de Ladybug. Y quedaos hasta el final, porque vamos a daros una gran noticia. ¡Vamos allá! ¡Eres el primero! ¡Muy bien! ¡Estás sin chupetes! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Ahora vamos a disfrazarte. Vamos a empezar poniéndote este traje negro. Y vamos a cambiarte también el color del pelo. ¡Guau! ¡Qué guapo estás de rubio! ¡Te quedo muy gracioso! Y por último, vamos a ponerte este antifaz. ¡Hala! ¡Cómo te crecieron dos orejas de gato! ¡Claro! ¡Eres Cat Noir! ¡Estás igualito! Vamos a ver el disfraz más de cerca, chicos. ¡Qué chulo! Aunque no sé si será un poco peligroso ir a luchar contra los Akuma siendo tan pequeño. ¡Toma ya! ¡Y ahora tú también sin chupete! ¡Qué bien! ¡Los dos habéis aprendido! ¡Venga! ¡Vamos a disfrazarte! ¡Te ponemos este traje primero! ¡Y luego teñimos esas melenas! ¡Guau! ¡Qué rara estás con el pelo azul! ¡Mmm! ¡Pero te queda bien! ¡Y por último, el antifaz! ¡Mirad! ¡Es Ladybug! ¡Qué chulo! ¡Te queda genial el rojo! ¡Pero vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡Estás perfecta! ¡Ahora la gente te va a confundir con la Ladybug de verdad! ¡Pues ya hemos disfrazado a nuestros pequeños bebés, chicos! ¡Mirad qué monos están! ¡Y ahora vamos a daros una gran noticia! ¡Nuestros bebés ya tienen nombre! ¡Gracias por mandarnos todas las ideas que habéis tenido! ¡Pero nos hemos quedado con... ¡Para el chico, Alex! ¡Y para la chica, Lily! ¡Qué guay! ¡Ahora ya podemos decir que nuestros bebés, Alex y Lily, están muy graciosos! ¡Chicos, qué disfraz os ha gustado más! ¿Alex de Cat Noir o Lily de Ladybug? Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y el nombre de los bebés. ¡Hola chicos! ¡En el vídeo de hoy vamos a jugar a disfrazar a nuestros bebés, Alex y Lily, de Pitufos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a empezar con Lily! ¡Hola, Lily! ¿Te apetece que te disfracemos de Pitufa? ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¿Dónde está el botón? ¡Ah! ¡Estaba escondido detrás de esa hoja! ¡Vamos a empezar poniéndote este precioso vestido blanco! ¡Hala! ¡Qué bien te queda, Lily! Ahora vamos a ponerte estos zapatitos blancos. ¡Y mirad! ¡Una peluca rubia! ¡Uh! ¡El rubio te sienta genial! ¡Vamos ahora con el gorrito de Pitufa! ¡Y solo falta una cosa! ¿Sabéis cuál es? ¡Sí! Todo el mundo sabe que los Pitufos son azules, ¿no? ¡Vamos a verla más de cerca! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Seguro que ya sabéis qué personaje de la peli es! ¡Claro que sí! ¡Es Pitufina! ¡Ahora es el turno de Alex! ¡Aquí estás! ¿Qué te parece tu disfraz? ¿Te gusta? Vamos a probártelo a ver qué tal te queda. Primero vamos a ponerte estos pantalones rojos que parecen tan cómodos. Y ahora el gorro. Vamos a ver qué tal te queda esta barra blanca. ¡Hala! ¡Qué raro estás, Alex! Vamos a acabar pintándote de azul. ¡Mirad, chicos! ¡Es Papá Pitufo! ¡Vamos a verte bien! ¡Qué suerte has tenido, Alex! Chicos, ¿sabíais que los Pitufos que van de rojo son los Pitufo Jefe? ¡Seguro que sí! Aquí tenemos a Lili y Alex. ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Ya sé! ¡Son Pitufos! Tenemos que mirar muy, muy de cerca porque son diminutos. ¡Ahí están! Pues ya hemos disfrazado a Lili y Alex de Pitufina y Papá Pitufo. Como se han portado tan bien, vamos a darles estos sonajeros con forma de seta. ¿Qué disfraz os ha gustado más? Podéis escribirlo en los comentarios y decirnos también cuál es vuestro Pitufo favorito. Espero que os haya gustado. Hoy vamos a jugar a algo un poco peligroso. Vamos a intentar transformar a nuestros bebés Lili y Alex en Hulk. ¿Queréis ver si lo conseguimos? ¡Vamos allá! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ya sé! ¡Ha saltado la alarma! Claro, nos avisa de que esto puede ser peligroso, chicos. Empezamos contigo, Alex. ¿Estás preparado? Bien, vamos a darle al botoncito. Empezaremos poniéndote estos pantaloncitos lilas. También te vamos a teñir el pelo. Bien, ya te vas pareciendo más. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a coger el uranio y te lo vamos a dar. ¡Qué raro! No pasa nada. ¿Eh? ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No te lo comas! ¿Pero qué hiciste, Alex? Que esto puede ser muy peligroso. ¿Pero cómo? ¡Ha funcionado! Chicos, Alex se ha convertido en un mini Hulk. Vamos a verlo más de cerca. Esto es muy gracioso. Bueno, ¿y si llamamos a Hulk y le decimos que acabamos de encontrar a su hijo? Bien, ahora tú, Lily. ¿Tú también estás lista? ¡Ok! Pues lo mismo. Le damos al botón del vestidor y también empezamos por el pantaloncito. Y ahora teñimos esas melenas de negro. ¡Wow! ¡Pareces una niña diferente! Y por último, el uranio. ¡Abre la boca! ¡Listo! ¡Oh, no funciona! Espera, Lily, que igual tarda un poco. ¡Bien! ¡Qué verde estás! Vamos a verte más de cerca. ¡Hala! No sé quién me gusta más, si tú o Alex. ¡Estáis geniales, chicos! Bueno, pues ya hemos transformado a nuestros pequeños en mini Hulk. ¿Os gustan los disfraces, chicos? ¡Ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Parad! No os emocionáis tanto que ahora tenéis mucha fuerza y estabais creando un terremoto. Pero bueno, entiendo que sí que os gusta. ¿Y a vosotros, chicos, os gustan? Acordaros de comentarnos lo que pensáis. Esperamos que os haya gustado el vídeo. ¡Hola, chicos! En el vídeo de hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños de bella y bestia. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Comenzamos contigo, Alex, como siempre! ¡Vamos a darle al botón para ver la ropa! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Primero vamos a ponerte este traje! ¡Qué guapete! Y ahora, pues... Supongo que te tengo que dar esta rosa, aunque no sé muy bien para qué sirve, Alex. ¡¿Qué haces?! ¡Serás glotón! ¡Siempre te quieres comer todo, tío! Ahora ya no sabemos para qué servía la flor. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Te has convertido en bestia! ¡Claro! ¡Por la rosa que te has comido! ¡Vamos a verlo más de cerca! Pues para ser un animal, sigues siendo muy majo, Alex. Pero bueno, a ver si podemos convertirte en un bebé normal después. ¡Bien! ¡Ha llegado tu turno, Lili! ¿Qué os parece si le damos al botoncito? ¡Wow! ¡Me encanta el vestido! ¡Vamos a ponértelo! Y si te teñimos el pelo de marrón, te vas a parecer mucho más a Bella. Por último, los guantes. ¡Wow! ¡Qué chulo! Eres igualita a Bella, solo que en miniatura. Vamos a verte más de cerca. ¡Te queda genial, Lili! Pero tenemos que darte una noticia. ¿Te acuerdas de Alex? Pues bueno, mejor que lo veas con tus propios ojos. Alex se ha convertido en una mini bestia. Pero no te preocupes, luego la solucionamos. ¡Chicos! ¡Ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de Bella y Bestia! Si os han gustado los disfraces, no olvidéis decirnoslo en los comentarios. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Hoy vamos a volver a disfrazar a nuestros pequeños bebés de Jake el Pirata y la Princesa Sofía de Disney Junior. ¡Empecemos! ¡Pero otra vez sigues con el chupete! No será el mismo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que este es de color verde! ¡Pues también, fuera! Ahora vamos a darle al botoncito de aquí y a ver cómo es el disfraz. Primero vamos a ponerte el traje. Ahora el pañuelo en la cabeza. Y ahora toma esta espada de madera. Pero ten cuidado. ¡Mirad! ¡Es Jake el Pirata! ¡Qué contento se ha puesto! ¡Uy, no, 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 no! ¡Te quito la espada! ¡Te dije que tuvieras cuidado! Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡No te pongas así! Si te portas bien, luego te la dejo un ratito. Pero bueno, ¿tú también sigues con el chupete? ¡Ya sabes a dónde va! Y ahora vamos a darle al botoncito. ¡Guau! Vamos a ponerte el disfraz a ver qué tal te queda. Primero el vestidito. Ahora la corona. Y también este medallón tan especial. ¿Qué pasa? Es un medallón mágico. ¡Ahora vas a tener muchos poderes! ¡Guau! ¡Es Sofía! ¡Mirad cómo le gusta ahora! ¡Te queda genial! ¡Eres toda una princesa! ¡Ya hemos disfrazado a nuestros bebés! Y como te has portado muy bien ahora, Jake, te vuelvo a dejar la espada. Pero con cuidado, que os podéis hacer daño. ¿Os gustan los disfraces, chicos? Podéis dejar en los comentarios cuál es vuestro favorito. Y recordad que estamos buscando nombre para nuestros bebés. Así que escribir qué nombres os gustaría. Esperamos que os haya gustado. Hoy vamos a disfrazar a nuestro pequeño Alex del bebé de la película, el bebé jefazo. ¿Estáis preparados para ver cómo queda? ¡Vamos allá! ¡Qué suerte, Alex! Hoy solo estás tú. Bueno, vamos a darle al vestidor. ¡Uuuh! ¡Qué elegante vas a estar! Empezaremos poniéndote este traje. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad, parece un señorito! Ahora vamos a cambiarte el color de pelo. ¡Ah! ¡Eres igual! Pero aún te quedan los zapatos. O sea, los jefes llevan zapatos. ¡Ahora sí! ¡Listo! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Con esa cara sí que eres igualito. Vamos a verte más de cerca. Ahora eres un mini agente secreto, tío. Nadie va a sospechar de ti. ¡Ja, ja, ja! Bueno, menos Tim. Pero él no está aquí, amigo. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, ¿qué? ¿Ya sabes algo de por qué todos los cachorros os están robando el amor de los padres? ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Que tú eres Alex! ¡Cambia esa expresión, anda! ¡Que si no te confundimos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, pues ya hemos disfrazado a nuestro pequeño del bebé jefazo. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Y esperamos que os haya gustado. ¡Hola, chicos! En el vídeo de hoy vamos a disfrazar a nuestros bebés Alex y Lily de los personajes de la serie Equestra Girls. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Empezamos contigo, Alex! ¿Estás listo? Bueno, le damos al botón del vestidor. ¡Y ala! ¡Pedazo de guitarra eléctrica! Pero bueno, vamos primero con la ropa. Ahora te cambiamos el color del pelo. ¡Guau! ¡Eres Flash! Claro, por eso tienes la guitarra. ¡Toma, anda! Pero cómo os gusta disfrazaros, ¿eh? ¡Parece que le gusta! ¡Vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡Caray! ¡Estás hecho todo un rockero así! Bueno, mejor dicho, un mini rockero. Ahora vamos contigo, Lily. ¿Tú también estás preparada? ¡Pues vamos allá! Le damos al botón... ¡Y ala! ¡Es un micro! Vamos a comenzar poniéndote la ropa. Ahora te teñimos el pelo. ¡Eres Twilight Sparky! Claro, y ella es la que canta en el grupo. ¡Toma el micrófono, Lily! ¡Parece que le gusta lo de ser cantante! ¡Vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡Estás igualita! ¡Y así el pelo te queda genial! ¡Ese mechón lily rosa es súper chulo! ¡Pues ya estáis disfrazados, chicos! ¡Ahora nos tocaréis algo, ¿no? ¿O no sabéis cómo funcionan? ¡Parece que no! ¡Pero bueno, ya aprenderéis! ¡A vuestra manera es complicado! Y vosotros, chicos, ¿sabéis cantar o tocar la guitarra? Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y no olvidéis contestarnos en los comentarios. ¡Hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños bebés, Alex y Lily, de perritos! ¡A ver si adivináis de qué razas son! ¡Vamos allá! ¡Hoy tú eres la primera, Lily! ¡Al fin! ¡Qué bien! Bueno, vamos a darle al botón del vestidor. ¡Mmm, qué raro, ¿verdad? Vamos a ponerte primero el traje. Esto de aquí parece un gorro. ¡Mirad! ¡Es como la cabeza del perrito! ¡Qué majo! Y por último, te colocamos el collar con tu nombre. ¡Mirad cómo le gusta! ¡Hasta le da la cola y todo! Vamos a ver el disfraz más de cerca, a ver si os adivináis qué tipo de perrito es. ¡Qué gracioso estás, Lily! Pero, ¿ya sabéis qué raza es? ¡Pues sí, chicos! ¡Es un Beagle! ¡Mirad qué perro tan chulo! Bueno, y ahora vamos contigo, Alex. ¿Estás preparado? Pues le damos al botón de siempre. ¡Y uuuh, este creo que es fácil, eh! Ponemos primero el traje. Y luego este gorro. ¡Qué gracioso te queda! Y por último, vamos a ponerte el collar con tu nombre. ¿Te gusta el disfraz, Alex? Parece que sí. Vamos a verlo más de cerca. Bueno, chicos, ¿ya sabéis qué raza es? ¡Pues sí! ¡Es un Dalmata, chicos! ¡Este era muy, pero que muy fácil! Ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de perritos. Y como os habéis portado muy bien, os vamos a dar unos huesitos. Y a vosotros, chicos, ¿qué disfraz os ha gustado más? ¿El de Alex o el de Lily? No olvidéis escribírnoslo en los comentarios. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños bebés de Miles del Futuro y de la Doctora Juguetes de Disney Junior. ¡Vamos a jugar! ¿Pero de verdad? ¿En serio? ¿Otra vez con el chupete? Mmm... Tienes que aprender a no llevarlo. La próxima vez me enfadaré. Bueno, sigamos con los disfraces. Primero vamos a ponerte este traje espacial. El casco para que puedas respirar en el espacio. Y este patinete. ¡Uy! Mejor no, que aún eres muy pequeño. Pero tranquilo, que cuando seas mayor te lo doy, ¿vale? Vamos a ver el disfraz más de cerca. ¡Qué chulo! Ahora vas a poder ir a la luna si quieres. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Sí, chúpate! ¡Nuestra bebé ya ha aprendido! Vamos a ponerte el disfraz. Primero, la ropa. Esta florecita para el pelo. Y el estetoscopio de médico. ¡Guau! ¡Es la doctora Juguetes! ¡Mirad cómo le ha gustado el disfraz! ¡Vamos a verlo más de cerca! ¡Eres una mini médica! ¡Ahora podrás curar hasta las enfermedades más pequeñas! ¡Pues ya hemos disfrazado a nuestros pequeños, chicos! Y como se han portado muy bien, les vamos a dar unas piruletas. ¡Qué graciosos estáis! Chicos, podéis escribirnos en los comentarios qué disfraz os ha gustado más. Y no olvidéis que nos podéis decir los nombres para los bebés. ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Mirad quién ha venido hoy a por sus disfraces de Halloween! ¡Son nuestros amigos pandas de Baby Boos! Vamos a disfrazarlos de Frankenstein, una bruja, un vampiro y un esqueleto. ¿Estáis listos para ver a estos adorables pandas con sus aterradores disfraces de Halloween? ¡Vamos allá! Vamos a disfrazarte de Frankenstein, ¿listo? ¡Hala! ¡Tienes un tornillo atravesándote la cabeza! ¡Pero te queda genial! No sé cómo lo haces, pero sigues estando monísimo. ¡Es tu turno! ¡Vamos a hacer un poco de magia! ¡Vamos a hacer un poco de magia! ¡Oh! ¡Estás tan adorable con tu traje de brujita! ¡Y ahora tienes una super escoba voladora! ¡El tuyo será un disfraz de vampiro! ¡Vamos a probártelo! ¡Guau! ¡Mira qué traje tan elegante! ¡Y esas orejas picudas están muy chulas! ¡Pero deberías lavarte la boca después de comer, ¿sabes? ¡Y el último es un disfraz de esqueleto! ¡Así que... ¡Magia! ¡Guau! ¡Mirad qué huesitos tan pequeños! ¡Este es el esqueleto más mono que he visto nunca! ¡Pues ya hemos disfrazado a nuestros amigos pandas de estos pequeños monstruitos! Frankenstein, una bruja, un vampiro y un esqueleto. ¡Pero un momento! ¡Vamos a probar algo! ¡Disfrazar a todos de fantasmas! Bueno, a lo mejor no ha sido una buena idea. ¡Sin fantasmas! ¿Qué os ha parecido, chicos? Comentarnos cuál es vuestro favorito. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Disfrazados! Hoy vamos a ayudar a nuestros amigos de Disney Junior a disfrazarse de trolls. ¿Estáis preparados para jugar con Miles del futuro, la princesa Sofía, Jake el pirata y la doctora Juguetes? ¡Empezamos! ¡Eres el primero, Miles! Vamos a quitarte este traje del futuro. Las botas... Y ahora vamos a ponerte esto. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? A ver ahora... ¡Tampoco! Tendremos que hacerte más pequeño, Miles. ¡Ahora sí! ¡Claro! Ahora es pequeñito como un trono. Le ponemos la ropa... Y por último, el pelo. ¡Mirad! Miles es igualito, pero mucho más pequeño. Hasta tiene la misma ropa que antes. Ahora vamos con Sofía. Le quitamos la ropa... Y le hacemos más pequeña. Vamos a ponerle este vestidito. Y este pelo también. ¡Wow! Sofía ahora es como Poppy, la reina de los trolls. Sofía, te queda genial. Esa diadema de flores es preciosa. Turno de Jake. Vamos a tirar todas esas viejas prendas de pirata. Lo hacemos más pequeñito. Y le ponemos esta ropa hecha con hojas. También este pelo negro. ¡Wow! Jake es Ramón, el protagonista de la película de Trolls. Aunque no sé si pasarás mucho frío con esa camiseta, Jake. Y por último, la doctora Juguetes. Le quitamos la bata... ...la ropa... ...y la hacemos más pequeña. Le ponemos esta ropita. Y el pelo pincho. ¡Mirad! Es como una troll doctora. Así nos podrá curar hasta los dolores más pequeñitos. Pues ya hemos disfrazado a nuestros amigos de Disney Juniors de Trolls. ¿Cuál es vuestro favorito? Yo creo que Miles está muy gracioso. Aunque Sofía y Jake van de los protagonistas de la película, Ramón y Poppy. Ya sabéis que podéis escribir vuestra opinión en los comentarios. Hoy nuestras princesas Disney favoritas se van a transformar en calaveras mexicanas. ¿Estáis preparados para ver cómo Cenicienta, Rapunzel, Tiana y Jasmine se disfrazan de Catrinas? ¡Pues vamos allá! Vamos a empezar con Cenicienta. Primero le quitaremos ese precioso vestido. ¡Vaya Cenicienta, das un poquito de miedo! Y mirad, tiene la letra C de Cenicienta en su vestido. Ahora es el turno de Rapunzel. Vamos a quitarle la ropa. ¡Vaya Cenicienta, das un poquito de miedo! ¡Guau! ¡Qué disfraz más chulo! Y mirad ese diamante tan grande que tiene en la frente. ¡Te queda genial! Y ahora vamos con Diana. Primero el vestido fuera. ¡Guau, Diana! ¡Cuántos huesitos tienes! Y el corazón que tienes pintado en la frente me encanta. Y por último, Jasmine. Hay que quitarle todas esas joyas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Ahora a ver! ¡No! ¡Hala, indicative! ¡Te queda genial! ¡Tu disfraz está chulísimo! ¿No le dirías al genio que te ayudara, no? Pues ya hemos disfrazado a Cenicienta, Diana, Jasmine y Rapunzel de calaveras mexicanas. Ahora ya están listas para el Día de los Muertos. ¿Cuál es la que más os gusta? ¿Y cuál es la que más miedo os da? ¡Hola chicos! Hoy vamos a ir al salón de belleza con Marinette y Adrienne de Prodigiosas las Aventuras de Ladybug. ¡Vamos! Primero empezamos con Marinette. ¡Wow! Mirad que pelo más sucio y despeinado. Vamos a coger el cepillo y a peinarla bien. Por este lado... Otra vez más... Y ahora en el otro lado. ¡Perfecto! Marinette, creo que necesitas algo de color en tu cara. Pareces cansada. Vamos a poner base de maquillaje por aquí. ¡Genial! Parece que Marinette necesita dormir más. Ahora vamos a destacar esas mejillas. ¡Wow! Ahora sí, estás más guapa. También vamos a pintarle los labios. ¡Ahora son muy llamativos! En los ojos... Vamos a usar sombra de color morado. ¡Perfecto! Y ahora el rímel. ¡Wow! ¡Qué pestañas tan largas! ¡Ya estás lista, Marinette! Chicos, ¿qué os parece si vemos cómo estaba antes y cómo ha acabado? ¡Vaya cambio, ¿verdad? Está genial, pero... Quizá la hemos maquillado demasiado. Vamos a ver ahora qué tal le queda el maquillaje a Adrien. Primero tenemos que cepillar bien ese pelo. Está muy enredado. ¡Estupendo! La cara de Adrien está un poco pálida, ¿verdad, chicos? La solución será darle un poco de base de maquillaje. Ha llegado el momento de divertirse. Vamos a poner un poco de colorete. Es un color muy intenso para ti, Adrien. ¡Y ahora vamos a pintar los labios de color rojo! ¡Vas a quedar genial cuando acabe contigo, Adrien! Para estos ojos tan bonitos... ¿Qué os parece, chicos, una sombra de color azul? Y lo último es el rímel. Un poquito por aquí... Y también por aquí. ¡Perfecto! ¡Ya hemos terminado! Vamos a ver el antes y el después. Bueno... Muy guapo no estás, Adrien. Pero sí estás muy gracioso. Chicos, después de pasar por el salón de belleza... ¿Quién creéis que está más guapo? ¿Y quién está más gracioso? No olvidéis ponerlo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!